Claro, claro. Yo ya no compro nada esperando las rebajas. No, no. Bueno, no lo sé. Yo normalmente no voy a las rebajas expresamente. Mentiras. Las rebajas es pura mentira. No, yo no soy de comprar rebajas porque no soy muy consumista, no compro mucha ropa y la compro cuando la necesito. No me gusta porque hay mucha gente. A lo mejor picaré algo, pero ya con tanto gasto navideño hay que moderarse. ¿Se pasa en la calidad del precio? Sí, sobre todo la calidad. El precio, pues hombre, si es algo más caro y es de buena calidad no me importa. Bueno, en todo un poco, yo creo. Claro, que tenga, que sea, bueno, pues como se suele decir, bueno, bonito y barato, ¿verdad? No, el precio. Sí, el precio. Bueno, que haya un balance entre calidad y precio, sobre todo. La calidad, hombre, un poquito en el precio también, pero más que nada también mirar la calidad, porque a veces, a veces el precio no, no, la calidad no es buena. Sí, la relación calidad-precio, que sea correcta. Hombre, la calidad. Y en el precio también, si realmente vale la pena, pues compro, si no, pues no, porque gracias a Dios tampoco me hace falta. Es para aprovechar las buenas oportunidades, si las hay, que cada vez hay menos. ¿Hemos estado viendo bambas o ropa? Algunas ropas, zapatos, todo eso. Sobre todo ropa. Pues estoy mirando calzado y chaquetas, sí. Normalmente ropa y calzado es lo que suelo mirar. Ropa al principio. Pues me gustan mucho los abrigos, los chaquetones, unos buenos zapatos y ya me quedan para la temporada que viene. ¿Y qué vas a comprar? ¿Más online o presencial? A ver, no estaba acostumbrada a online y ya me estoy acostumbrando, pero me gusta presencial. Soy todavía de las clásicas. A mí me gusta más presencial, pero bueno, nunca se descarta la compra online. ¿Eh? ¿Comprar online? ¿Online? No, tampoco, 87 años tampoco. Hombre, es más fácil online. ¿Y la verdad que compramos más online? Presencial. Online no me gusta mucho. Bueno, las dos, pero online más. ¿Qué tú más? Las dos cosas, ¿vale? Hemos comprado mucho online, pero bueno, aprovecharemos para mirar las tiendas a ver. A mí nos gusta pues ver lo que compramos y echar un ojo. Yo presencial, me gusta presencial, sí. Online no. ¿Y cuánto dinero más o menos crees que te vas a gastar? Uy, ni idea, eso sí que no. Según la marcha, yo vea lo que me gusta o no me guste, o yo qué sé. Ahora puede ser que nada y a lo mejor puede que cargue. Pues a lo mejor entre 200, 150, 200. Como mismo 200, 300 seguro. Bueno, por esta temporada, bueno, hay un budget de 1.500, algo así, no más. Unos 200 más o menos tenemos pensado para los reyes. Más o menos me puedo gastar en rebajas 100 euros máximo. 200, 300 euros. Pues no sé, pues lo que en ese momento tenga, es que depende, porque son días de vacaciones y de mucho gasto y bueno, pero algo sí que vamos a gastar. ¡Hah! 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 ¡Hah!